En delito flagrante fueron encontrados estos tres sujetos, quienes se dedicaban al robo de domicilios en Quito. Esta vez pretendían robar un inmueble situado en Tumbaco, el nororiente de la capital. La rápida intervención de la Policía Nacional evitó que se cometiera el ilícito. Se logró detener a estos tres ciudadanos en delito flagrante. Una vez salían del domicilio con los objetos de valor sustraídos, se logró su inmediata aprehensión. Estas imágenes corresponden a los mismos delincuentes que robaron en un edificio situado en la avenida Brasil en el norte de Quito. Uno de ellos registra ocho detenciones. Se procedió a la detención de tres ciudadanos de nacionalidad colombiana. Dos de ellos tienen antecedentes policiales. Uno de ellos tiene ocho detenciones realizadas por el personal de la Policía Nacional. La Policía Nacional desde febrero de este año estaba tras la pista de la organización delictiva, quienes usaban herramientas artesanales para forzar los ingresos de los inmuebles. De ahí que operaban cumpliendo diferentes roles. Como son ejecutores, campaneros, seguridad, entre otros. Su centro de residencia era el centro de la ciudad de Quito, donde planificaban este tipo de delitos. Ejecutaban los mismos en los sectores del norte y valles de la ciudad. En poder de los ciudadanos se encontraron varios artículos, incluso joyas que, a decir de la autoridad, eran vendidas en plataformas digitales. Finalmente, un juez dictó prisión preventiva para los tres sujetos.